Siento que te conozco hace tiempo De otro milenio, de otro cielo Dime si me recuerdas aún Puedo con tocar tus manos Puedo revelarte a mi alma Dime si reconoces mi voz Siento que me desnuda tu mente Cuando me besas en la frente Dime si traigo manos de amor Solo con tocar tus manos Puedo revelarte a mi alma Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Siento que te conozco Y siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz 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 Cuando me besas en la frente Dime, si traigo manos de ver Solo cuando con tus manos Puedo revelarte mi alma Dime, si reconozco Solo cuando con tus manos Puedo revelarte mi alma Siento que te conozco Y siento que me recuerdas Dime, si reconoces mi voz Siento que te conozco Siento que me recuerdas Dime, si reconoces mi voz Dime, si reconoces mi voz Dime, si reconoces mi voz